El sector espera superar el millón y medio de euros en volumen de negocio, una cifra histórica. Hay 1.500 cabezas de ganado que bien saldrán a subasta o podrán adquirirse en la venta libre. Además está lo último en maquinaria en la que está considerada una de las ferias más importantes a nivel nacional. Sus impulsores, Ayuntamiento de Pozo Blanco y Cobap, defienden la agricultura profesionalizada, con empresarios formados como la generación actual que investiga e innova, y prevé una producción espléndida este año gracias sobre todo a las lluvias del último mes. No voy a ocultar que estábamos a finales de febrero casi al borde del abismo, pero ha sido un mes de marzo con unas lluvias realmente generosas y bueno, pues nos han salvado de un verano realmente dramático para no pocas explotaciones. Uno de los retos más importantes que tienen los hombres y las mujeres que trabajan en el campo pues ser cada día más profesionales, tener más formación y más conocimiento pues para que el relevo generacional de estas personas que trabajan en el campo pues lógicamente tengan garantizado su futuro.